Las Potosinas, Paulina Campos y Gabriela Mendoza formarán parte de la selección mexicana de gimnasia en el equipo mayor y juvenil respectivamente, que participará en el próximo Panamericano. Cada uno obtuvo su inclusión luego de una brillante actuación y del selectivo de la modalidad de gimnasia artística celebrada en el gimnasio Benito Juárez de la capital de la República Mexicana. Paulina compitió junto a 10 gimnastas senior que se juegan uno de los cuatro puestos para el campeonato panamericano, donde a su vez intentarán adjudicarse una plaza a Juegos Olímpicos. Por su parte, la gimnasta Gabriela Mendoza de Ávila obtuvo el derecho de pertenecer a la selección mexicana juvenil que ambiciona calificar al campeonato panamericano juvenil de gimnasia, que en junio se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco, y cuya meta serán los Panamericanos de la Juventud programados para septiembre en Colombia.